Grandes emociones dejaron los dos primeros capítulos de Yo Tengo Talento, el reality show que llegó a la pantalla de enlace televisión desde el primero de noviembre y que se ha ganado el corazón de los barranqueños. Estamos dichosos de haber cumplido, de estarle cumpliendo a la ciudad porque todavía faltan muchos programas más. Como pudieron ver el capítulo está lleno de emociones, lleno de sueños, llenos de esperanzas, de artistas que quieren salir adelante y que pues nosotros los barranqueños con nuestras propuestas y con este tipo de programas queremos apostarle a ayudar a construir esos sueños de nuestros artistas. El programa presenta en cada capítulo el derroche de talento musical de los participantes además de las historias de vida detrás de cada uno de ellos. La verdad fue una experiencia emocionante ver este primer capítulo de todas estas experiencias recopiladas, todas estas imágenes, todos los artistas que participaron. Que están participando, perdón, y que verlo plasmado ya desde la televisión es algo espectacular, muy emocionante. Estoy súper genial porque siento que fue una experiencia grande para mí. Nunca me había presentado en algo así y tampoco le había mostrado a la gente que cantaba. Y me anima muchísimo saber de que la gente ya me conoce, ya como que me ven por ahí en la calle y es como que esa es la niña que está en Yo Tengo Talento y me emociona mucho. Yo Tengo Talento descansa este lunes festivo pero regresa recargado este martes para seguir entreteniendo las noches de las familias barranqueñas. Llegó el momento de brillar, quiero expresar con mi canción, quiero que todo el mundo sepa que tengo más que una ilusión. Mi sueño quiero realizar y demostrarte que estoy hecho y quiero gritarlo con mi voz porque yo tengo talento. Yo Tengo Talento